De forma arbitraria y violenta, la policía de León allanó la vivienda de la familia Reyes Alonso sin orden judicial expresa. El comisionado Fidel Domínguez ordenó y supervisó la destrucción del portón principal de la casa de habitación. Esta acción policial demuestra el fanatismo del comisionado Domínguez en contra de las familias opositoras de León, explica Vilma Núñez. Porque no se le puede llamar de otra manera en contra de las personas que él considera opositores del gobierno. Pienso que esta persona definitivamente tiene que ser llamada al orden si es que todavía queda algo, si queda algo de institucionalidad, estoy soñando, dentro de la policía. Porque hasta me resisto a creer que cosas tan bárbaras, que cosas tan al margen completamente, incluso de la imaginación más perversa, se puede concebir que la policía ande en ese plan. ¿Y por qué es que pasa lo siguiente? O es que hay una decisión política, no es una actitud arbitraria. Eso es lo que hay que aclarar. Y que la policía y que las autoridades tienen que decirlo. Yo creo que la gente de León se merece respeto, se merece tranquilidad. No puede ser que vivan en una eterna zozobra. El doctor Ernesto Medina condenó el hecho y pidió la remoción del jefe policial, que ha faltado a todo principio ético y de justicia. Yo nuevamente quiero reiterar como leonés mi reclamo a la policía y demando que destituyan al jefe de la policía de León. O sea, no es posible que el jefe de la policía esté al frente de un operativo como el que ocurrió hoy en la casa de la familia Alonso en León. O sea, que enmascarados, policías sin ninguna orden, destruyan la propiedad privada, amenacen a una familia que su único delito es ser opositor y no haberse callado nunca. Pero eso no justifica que el propio jefe de la policía esté al frente del operativo y no es la primera vez que él llega a acosar a esta familia. Marcos Medina, Noticias 12.